que tal amigos de youtube aquí tenemos ya otro vídeo más aquí ya vamos a hacer la combinación del estabilizador de aceite para motocicletas con lo que es nuestro aceite normal que es el que lleva el motor entonces en base a las instrucciones nos pide que primero introduzcamos lo que es este aceite este aceite tiende a ser un aceite más espeso acá quiero mostrarles vamos a ver si enfoca acá lo tenemos muchachos es luego luego se siente un poquito más pegajoso este aceite nos va a ayudar a proteger el motor en frío ya que estamos usando un aceite un poquito espeso que nos tarda en lubricar ahorita vamos a hacer la combinación vamos a abrir tapa tapa de aceite vamos a dejarla aquí vamos de este lado a ponerle su tapita aquí en las instrucciones nos pide que usemos uno completo vamos a echarlo y ahí ustedes pueden ver como ya va cayendo aquí vamos a proteger nuestro motor con dos tipos de aceite lo que es el estabilizador que es el que estamos introduciendo en este momento este aceite no es como el otro este aceite queda pegado en distintas partes del motor para a la hora de hacer el encendido en frío evitar desgaste desgaste y sonidos incómodos muchachos entonces aquí ya ya introducimos lo que es este el primer aceite ahora nos vamos con el segundo valvoline de hecho es del mismo color amarillo la ventaja de que estos aceites sean sean transparentes es de que después de cierto kilometraje nosotros ya vamos a poder ver a la hora de hacer el próximo cambio que tanto desgaste tiene con mucho cuidado seguimos metiendo el aceite 100% sintético y ahorita terminando esto vamos a escuchar el sonido del motor a ver que tal les parece muchachos ya ustedes nos van a decir si 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 funciona si no funciona si no funciona si les gusta o si no les gusta seguimos introduciendo el aceite normal ahí vaya a terminar ahí vaya a terminar ahí vamos a aventarle el último chorrito esta moto esta moto ocupa un litro ahí tenemos ya ya entró todo la última gota muchachos vamos a limpiar un poquito aquí esto ahora nos vamos a medir ya tenemos aquí nuestro medidor limpio vamos a ver que tal a que nivel nos queda ahí está muchachos al nivel es todo vamos a echarle un poquito más de este nos queda otro poquito listo listo vamos a limpiar vamos a medir nuevamente limpio sacamos ahí está el nivel muchachos estamos en los niveles adecuados de aceite vamos a cerrar esto y vamos a prender motor por favor a ver que les parece a ver que les parece listo vamos a marcar acá en el trip A ese ese era el kilometraje que tenía nuestro aceite anterior ahorita ya lo tenemos en ceros vamos a empezar a contar aquí el kilometraje del nuevo aceite y pues nada muchachos continuamos al encendido vamos a ver que tal suena neutral vamos a esperar a que el aceite el estabilizador de aceite mas el aceite se se revuelvan empiecen a lubricar por primera vez empiecen a lubricar por primera vez con este estabilizador vámonos del otro lado sonido de escape sonido de escape sonido del motor sonido del motor aquí ya tenemos la mezcla nuestro aceite 20W50 100% sintético el aceite que usa nuestro motor el normal el ordinario más la ayuda de nuestro estabilizador de aceite para reducir sonidos y vibraciones y sobrecalentamientos donde todos vámonos a la parte de las válvulas en los comentarios dejen ahí su opinión que les parece el sonido si hubo un cambio si no hubo un cambio si la siguen escuchando igual si la escuchan un poco más estable vamos a apagar vamos a volver a encender vamos a encender nuevamente qué les parece el sonido muchachos en mi opinión yo siento que si mejoró ya el clac 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 que se escucha por esta zona ya no se escucha ya se escucha un poquito más estable tanto las válvulas como toda la demás parte del motor eso era todo lo que quería mostrarles amigos estabilizador de aceite para motocicletas lo encuentran en autos son tiene un costo me parece de 180 190 pesos evitamos sonidos en el motor y sobre calentamiento denle like suscríbanse y nos vemos en otro vídeo más muchachos chao ¡테i que seitud las personas conarpante ps luego col empezar